con cuarenta y seis, y recibimos de inmediato a Cristian Cavieres, Caby Gull, para analizar el presente de la Universidad de Chile, porque lo veíamos, Caby, buen día para ti, a Marcelo Díaz en el aeropuerto lleno de maletas, se trajo un container porque, bueno, es el término de 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 una vida en el extranjero, larga, que lo tuvo paseando por Alemania, por México, por Argentina, por Paraguay, y ahora, más allá de que tiene ofertas también de Unión Española, él deja muy claro su sueño, ¿Ah? Abrazo para ti, Caby. ¿Cómo están, muchachos amigos que están hasta ahora en Redcoller la clave? Claro, más de diez años, recordemos que su último partido por la U fue en esa final ante O'Higgins, el dos de julio del dos mil doce, cuando el equipo de San Paoli consigue el tricampeonato, el él es el que pierde uno de los penales, la definición, ¿Cierto? Que de todas maneras la U lo termina ganando, pero eso fue su último compromiso vestido de azul, tú lo decías, una carrera plagada de éxitos en el extranjero, piezas fundamentales de la selección y que marca su retorno, y que ya desde el día lunes lo habíamos visto a través de redes sociales, haciendo el trabajo de mudanza, compartiendo con sus amigos más cercanos en una especie de despedida, y ayer también, previo al viaje rumbo a Santiago, también lo lo pudimos apreciar ya con todas las maletas hechas, ¿Cierto? Y llega a Chile con esta ilusión, ilusión que el mismo manifestó, lo vamos a escuchar en breve, pero él señala que de todas maneras su finalidad, su propósito es venir a universidades de Chile, estar nuevamente en el conjunto azul, en el centro deportivo azul, a pesar, como bien tú marcas, Rodrigo, esta situación de la unión española, pero ¿Qué está pasando en la interna de azul a azul? Hay cierta división, no digo que confrontación, pero ciertas posturas distintas en relación a Marcelo Díaz, en relación que va vinculado al tema económico, pero otros entienden también de que una figura como la de él puede ser importante en la interna de de Universidad Chile, en un plantel que quizás estuvo muy dividido en la temporada veinte veintidós, y creen que a lo mejor la la figura del Chelo Díaz puede ser alguien que aúne, y que obviamente complemente, y y lidere el propósito, el objetivo que es sacar a este equipo adelante. Tú lo decías, Rodrigo, ayer llega Marcelo Díaz, ya está en nuestro país, y estas fueron sus palabras al llegar al aeropuerto internacional de Pudahuel. Positivo el balance, vengo más que feliz de lo vivido, de de todos los momentos que me ha tocado pasar a lo largo de mi carrera, así que nada, ahora solamente a disfrutar a la familia. Yo ahora vengo a tomarme vacaciones, mi contrato con con libertad expira el treinta y uno de de diciembre, ellos ya me han liberado, así que en teoría puedo puedo firmar en cualquier equipo. ¿Te gustaría? Vamos a vamos a ver quiénes están interesados y analizaremos, pero mi intención es quedarme acá en Chile y de acá no me no me voy a mover. Mi sueño siempre fue llegar a la U, lamentablemente hasta el momento no se ha podido dar, pero vamos a ver lo que lo que sucede de ahora en adelante. Yo no sé, cabe en realidad, qué tanta discusión puede haber con una figura como Marcelo Díaz, que hoy día la U no tiene, que le podría servir un montón. Más allá de que es cierto, no será el Marcelo Díaz de hace diez años, pero yo creo que para el nivel que mostró la U esta temporada es un jugador que le cae como anillo al dedo. Yo ahora estaba jugando en libertad. Yo creo que fue uno de los dos campeones del año en Paraguay. Sin duda, yo yo lo único que veo es la traba que puede haber es económica, ahí Gaby me me dirá si creo que en algún momento fue económica, pero pero futbolísticamente yo creo que puede ser un gran aporte, un tipo que que ha declarado y que lo acabamos de escuchar, no solamente en esta oportunidad, sino que anteriormente que que ama al club, que quiere jugar en la U, que todavía está en un nivel competitivo, que que hay que sumarle lo el aporte que puede ser con un buen liderazgo junto a Neri Domínguez, que se lleva a Casanova, creo que que es lo que manifiesta Gaby en cuanto al al camarín dividido, tú tienes que ir a lo a la al opuesto a eso, a buscar líderes positivos que que puedan tener también la espalda para no solamente ser buenos líderes fuera de la cancha, sino que dentro, que creo que hay eso también es importante, que venga a jugar, y y ahí me parece que Marcelo Díaz cumple con absolutamente con esos requisitos. Pablo. Hay un hay un disculpe, hay un tema futbolístico también Baza, que apunta al interés que tiene Azul Azul, Universidad de Chile, por el Lolo Reyes, y que también puede, digamos, topar en el sentido de que es como el mismo. No los dos. Claro, claro, yo creo que por ahí va un poquito el tema. Yo los veo jugando los dos. Pero Ojeda sigue en el plantel, ¿o no? Claro. Sí, sí. Y ahí tienes tres jugadores de que la que juegan la misma posición, ese es el tema también de de. Seguimos va a seguir. No lo tengo claro. No lo tengo claro. En el sentido que yo creo que puede que no siga. Ah, pero es una gran discusión futbolera, es Reyes o es Tías. Claro, la discusión debiese ser zanjada por. No entrenador, pero como no sabemos quién es no entrenador, también tenemos esa duda. Pero si la dirigencia tiene dudas respecto a Marcelo Díaz, futbolísticamente o económicamente, vaya a ser tú, quiere decir que los estándares que están poniendo para las contrataciones debe ser muy alto, así que eso sería una gran noticia para la U. Si para Marcelo Díaz tiene dudas, quiere decir que quieren algo mucho mejor hacia arriba y en una de esas empiezan a terminar contratando grandes jugadores. Como la U no suele hacer eso, me imagino que es un periodo bien extraño porque si todavía no hay definido entrenador y y llega Marcelo Díaz y al entrenador no es de su paladar, anda a saber tú qué va a pasar y vaya a terminar contratando un jugador que no que no va a estar en la cancha. Me parece y la urgencia del entrenador se hace presente en la dirigencia o todavía están como revisando carpetas. Están revisando carpetas, se están entrevistando, recordemos que el gerente deportivo Manuel Mayo está en Argentina, es posible que también vaya a Uruguay, se reúna con con ciertos técnicos en el en el tema ranking podríamos decir, sigue liderando Mariano Soso, pero pero todavía no 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 llena el paladar completo de todo el directorio de de azul azul. Recordemos que el día lunes iba y se iba a realizar una reunión extraordinaria de directorio, reunión que finalmente no no se lleva a cabo, se termina suspendiendo y y todo va de la mano del viaje de Manuel Mayo al otro lado de la cordillera donde se ha reunido con técnicos. Ayer también, por ejemplo, la tercera lo mencionaba, que se habían reunido con Miguel Ángel Ruso, que estaba esperando también una oferta de nacional, finalmente que no se concreta, que hay setecientos mil dólares para para el cuerpo técnico, para un entrenador, y vamos a ver, vamos a ver quién quién termina aceptando aquello setecientos mil dólares, me parece que es una cifra un poco más elevada en relación a los dos últimos entrenadores. Una buena cifra. Claro, entonces también se nota que. ¿Y Ruso mostró ganas? Porque Ruso estaba ganando buenas lucas, primero en Boca, le pagaban más, y después se fue a Medio Oriente y allá le pagaban mucho más, entonces depende de sus ganas. Lo que tú sabes que mostró alguna disposición. También, él claro, él manifiesta disposición al menos con la Universidad de Chile. Eso está claro, por la historia, por lo que vivió hace veintiséis años, y y todo aquello. Desde luego, sabe que es es tiene que liderar un 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 proyecto que comienza, no desde cero, de de menos mil. Entonces, ahí ahí también está tomando un poco, y todos los técnicos que se han eventualmente reunido con con Manuel Mayo, con la dirigencia, entienden de que no es fácil la tarea, no es fácil. ¿Cabi, hay algún un eje en en la búsqueda de entrenador? ¿Hay alguna característica que los guna? Porque si tú me decís, es Soso, que la cuya experiencia que conocemos es Soji hizo un año sin una gran campaña porque no clasificó a Copa Internacional, o es Ruso, que hace veintiséis años te metió en la semifinal, como que no alcanzo a mirar y por dónde va la mano de la dirigencia. No, yo creo, yo creo, opinión personal, Pablo, que en estos momentos una directriz futbolística no existe, no existe en el sentido, no, tenemos, tiene que ser un técnico que, que, que tenga estas características, que su juego sea, no sé, por decirte un 4-3-3, marcado, que sea ofensivo, que le guste presionar en campo rival, yo creo que eso, esa línea no está clara en en la dirigencia, simplemente de la mano de alguien que que diga ya, perfecto, yo estoy dispuesto, y que a su vez esté contenta la gran parte del directorio. Pablo, te mencionaba algo que es súper importante, y y te lo pregunto, ¿Quién está conformando el plantel? Bueno, te voy a hacer varias preguntas, porque, a ver, si nos vamos al, a quién armó el plantel el veinte veintidós, ¿Fue Rogero? Escobar no fue, seguro. Llegó Ronnie Fernández, llegó Seymour, por mencionarte, jugadores que estaban antes de que llegara el técnico Escobar. Rogero hizo un trabajo de de análisis junto a la Secretaría Técnica y dijo, estos son los futbolistas que necesitan la U para esta temporada. Yo creo que no, te lo estoy preguntando, yo creo que no, que que metieron futbolistas allí, y después llegó este entrenador, y y ahora quieren hacerlo diferente, quieren que el entrenador tenga la conformación del primero el entrenador y que el entrenador diga, estos son los futbolistas que necesito, o hay un perfil de de jugadores, de modelo, de juego, del club, que también va a tener una base antes de que se cierre el entrenador. Sí, mira, recuerdo el inicio del dos mil veintidós, tanta gente que llegó a Universidad de Chile y Luis Rogero solamente eligió a tres, que fue al técnico Escobar, a Carrasco, el boliviano, y a Galíndez. El resto pasó netamente por por la dirigencia, por por el el gerente general de turno, que en esa época quizás era Christian Auber, junto con la con 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 Michael Clark, que ya era presidente, y y ahora, claro, se supone, o lo que nos dijeron a nosotros la semana pasada, es que precisamente el nuevo técnico lo iban a empoderar en el sentido de refuerzos y en el sentido de los jugadores que están con contrato vigente y tienen que estar en una en una evaluación, como también los que vuelven de préstamo, pero también hemos visto que ya llega Juan Pablo Gómez, que ya se han hecho ofertas por jugadores de público unido que han sido rechazados en específico por Bayron Ollar y Ronald de la Fuente, lo 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 mismo de Ñublense, que se habla de Mateo, del Lolo Reyes, que hace rato se viene negociando con él, o al menos conversando, entonces, claro, el nuevo entrenador con esto de que van pasando los días, que hay jugadores que a lo mejor puedan llegar, que se puedan sumar, no sé si ese empoderamiento va a ser cien por ciento, Baza, entonces obviamente va a ver que va a ver cómo va decantando el tema del tiempo también, porque pasan los días y uno dice Chile, todavía no confirma su nuevo entrenador. Lo que pasa es que todavía hay tiempo, faltan dos meses. Hay márgenes. Inicio de la competencia, entonces hay márgenes. Para cerrar, ¿hay alguna novedad respecto a la pretemporada y los amistosos de verano? Sí, bueno, la pretemporada arranca el ocho de diciembre, el primer mes, mucho trabajo físico, mucho énfasis, no quieren que se sufra como este año, donde al menos a los a los ocho días de pretemporada la U ya estaba viajando a Argentina a jugar un amistoso con Colo Colo, ahora no, un mes de trabajo, y el año veinte, veinte y trabajo, comenzar duro, el día cuatro en un triangular internacional, el día cuatro frente a Coquimbo Unido, cuatro de enero, y el día siete del mismo mes frente a Rosario Central, son los primeros dos partidos que la U tiene pactado, arrancando el año ya con fútbol, los asuntos. Cristian Cavier Escabigol, y el informe de la Universidad de Chile, gracias Cavia. Que estés muy bien.